Y ahora sí, nosotros no tenemos el tapir, pero tenemos a nuestro Hachi, el rey que va a predecir el triunfo de mañana. ¿Quién ganará? Lo veremos en el momento. Por ahí viene el contentor. ¡Hachi! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Lo sabemos. Ahí viene, ahí viene. ¡Hachi! Ahí va. Este es nuestro perro mágico. ¡Oh! ¡Cucho de tu madre! ¡Mira, anda, vaya! ¡Oh! ¡Anda! ¡Anda, comis, comis, sale ahí! ¡Oh! ¡Traicionero! ¡Eres un traicionero! ¡Véjalo, déjalo, déjalo! después de Uruguay, ahora en Colombia muéveselo muéveselo tapir no, el día que comió en Colombia se lo comió